Hola, bienvenido a mi contenido educativo de educación abierta para el examen de hoja raso de octavo año de educación abierta, reitero que vamos a resolver esa pregunta de octavo año, entonces dice el valor numérico de la expresión m al cubo menos n al cubo donde m es igual a menos 1 y n es igual a 2 corresponde a, entonces acá me dan claramente dos valores, cuáles son los valores que me dan, el de la m y el de la n. ¿Cuánto vale m? m en este caso, en este caso en particular vale menos 1, ¿Cuánto vale n? n vale 2, entonces reemplazamos los valores y vemos que como dijimos que n era igual a 2, entonces reemplazamos la n que es este de aquí, que es este valor de acá. Ahora bien, la m hacemos lo mismo y nos queda lo siguiente, entonces nos queda acá, menos 1 al cubo menos 2 al cubo, menos 1 al cubo es menos 1 y 2 al cubo es 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8, y como están los 2 elevados a 3 y 3 es impar y cada vez que veo una potencia elevada a un número impar siempre se queda negativo, entonces me da menos 1 y el otro sería menos 8, y menos 1 con menos 8 es menos 9, entonces esto implica que la opción correcta sea la opción D. Muchas gracias por ver nuestro contenido, si usted quiere una clase personalizada me puede contactar por medio de Whatsapp al 6321-0389 o por medio de Facebook a un profe Brian AP. Muchas gracias por ver el video y dale me gusta si te gustó este video para continuar haciendo videos como estos. Gracias. Gracias.